que pasa la gente de youtube como están bienvenidos una vez más al canal espero que se encuentren súper bien el día de hoy como pueden ver me encuentro con todo mi equipo fotográfico estaba acá en el estudio donde grabo edito todo así que les traigo un vídeo que me han pedido harto la verdad se lo ofrecí o me han pedido que me han pedido el cielo prometido vuelta vaya vuelta para acá muchas cosas así que vamos al material de verdad básicamente hoy día lo que van a ver es un review de mi equipo fotográfico y mi equipo de edición todo lo que hubo para hacer vídeos para instagram tiktok youtube mi equipamiento para cuando me contratan también como fotógrafo o videógrafo si es que no saben tengo un emprendimiento de fotografía les dejo aquí la página web donde puedes pasar a ver el contenido de hecho lanzaba la página web hace poco en la que están viendo acá atrás vamos a partir con la cámara número 1 una sony cybershot esta cámara de ser fácil yo creo el año 2010 pero estas fueron las primeras cámaras que tuve en mi mano así que por eso las quería mostrar de hecho una cámara fotográfica no más no hace vídeo tiene 13,6 megapíxeles pero bueno eso esta cámara ya no la toco más y nos saltamos de lleno a mi cámara principal la nikon de 5600 una cámara que recomiendo 100% para iniciante para gente más avanzada para todo rango de expertise es una cámara que muestro muy buena la tengo con un lente que es de 18 a 105 milímetros de apertura mínima de 3,5 y algo que tiene bueno es de r excelente que es vibration reduction reducción de vibraciones que es súper bueno una cara lo puede ajustar para darle un enfoque manual o automático se puede también prender o apagar el vial tiene la opción de poder grabar y sacar fotos algo que también tiene súper bueno es que tiene esta pantalla que te puede servir para abrirla para grabarse a uno mismo y también se puede acostar esto es bueno porque cuando uno hace todo bien pegada al piso por ejemplo toma más cinemática de repente es bueno por tener esto porque están mirando por el lente un poco confuso tratar de ver si están enfocando bien cuando tienen la pantalla así también de repente se complica obviamente tiene su zapata para poder agregar accesorios tiene flash la tengo también con este parasol cuando hay mucho reflejo solar o algo se pone y no hay ningún problema y también la tengo con un filtro que es un filtro más que nada protector baja solo un punto lo que es la iluminación lo tengo principalmente para que proteja es básicamente una mica así el lente normal y este un protector que abre su y obviamente soy un poquito manos de hacha entonces la correa no se la sacó por nada del mundo si es que aunque la tenga en la mano igual me la enrollo yo lo que recomiendo porque la verdad me ha salvado un par de golpes importantes para mí confiar en las baterías algo clave algo que me carga es quedarme sin batería así que siempre bien confiado para esta cámara tengo cuatro baterías estas tres más las que tengo montadas y lo último de esta cámara es que como yo partí con esta cámara me lancé de una y aprendí a estilo con el modo manual el modo automático es algo que no recomiendo acostumbrarse porque de repente si tienen la cámara apagada y están en un lugar donde no han seteado su cámara para el brillo para la iluminación para lo que sea listo automático sacan la foto rápido y la pagan pero si están haciendo una sesión de fotos o algo así sí o sí váyanse por el manual porque va a aumentar completamente su nivel de fotografía algo diferente que no se ven todos los kits de fotografía este este juego de radio de boqui toquis son la verdad de lo que va a ser deporte cuando hacemos expedición o cosas así pero lo ocupado bastante y cuando dos sesiones de autos cuando está haciendo tomas rolling que se llama que es dos autos andando es el que estamos grabando y acaba el fotógrafo entonces uno tiene que decirle ya ahora acelera adelantanos devuélvete dobla y eso por teléfono realmente es medio tedioso entonces con wii toki es la mejor opción continuando con las cámaras pero lo que es cámaras de acción tengo una gopro black hero 3 y la gopro silver 3 plus esto lo ocupo más que nada para las tomas de acción cuando hay agua involucrada la verdad tengo muchos accesorios y soportes tripo de cosas son gopro básicas estas ciencias como el 2014 algo así pero graban en hd 60 fps cumplen perfecto la función de hecho esta tengo un review hecha en rl cámara en instagram si no me equivoco graba hasta en 240 fps para hacer toma en slow-mo en cámara lenta me cae un bici con la cámara del pecho en el casco en el manurio y nunca le ha pasado nada ni siquiera tengo que cambiar el cristal nada 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 lo único que he comprado para mejorar entre comillas estas cámaras fueron también el juego de baterías obviamente necesita más batería nunca son suficientes así que tenemos cuatro y algo que se me olvidó mostrarles con el otro set de batería tengo estos dos cargadores que son súper bueno este es un cargador para las baterías de la niña como ven con las monta acá y uno puede cargar dos al mismo tiempo más la que uno puede estar cargando en la cámara más el cargador original que hay que haber una más así que tengo capacidad para cargar las cuatro baterías al mismo tiempo por lo menos con la nikon y con la gopro podemos cargar también cuatro al mismo tiempo tenemos este mismo mecanismo pero acá nos caben dos novas y si estamos muy apurados queremos cargar las cuatro al mismo tiempo montamos una en cada gopro algo que es bastante importante también es el tema de la memoria tarjetas de memoria tarjeta sd micro sd xc xcr son distintos tipos de tarjetas de memoria y estos son adaptadores las tarjetas micro sd son las que ocupan el drone que les voy a mostrar un rato más y ocupan las gopro también son estas que son muy pequeñitas tengo varias en distintos tipos y estas calzan acá encajan en los adaptadores y con esto básicamente es agranda el tamaño nomás y un adaptador por ejemplo para el computador siempre mantengo una tarjeta en cada una de las cámaras las que tienen mayor capacidad de almacenamiento pero igual me gusta tener siempre varios adaptadores y un par de tarjetas del micro sd esto no cuesta nada andar trayéndolo de un lado a otro y hay veces que las tarjetas de memoria me ha pasado que fallan y se quedan pegadas o no almacena más información o se borra la información entonces siempre es bueno tener un par de extras en caso de que hay algún inconveniente y ya lo que es almacenamiento más pesado tenemos tres discos duros uno de dos teras y dos de un terá este de hecho incluso falló un momento espero que les pase porque es muy caro recuperar la información de un disco duro pero bueno lo tengo guardado igual por si por si las moscas quizá algún día necesito algún repuesto o algo de acá lo puedo extraer pero acá ya tengo nada guardado este lo tengo lleno con puro contenido de vídeos que grabó en youtube está llenito y este tengo como 1,8 tera de los dos así que ya nos viene faltando un tercer porque este lo contamos nos viene faltando el tercer disco duro va a seguir guardando contenido esto no para ya está buscando corto así que vamos por más una de mis compras más nuevas y definitivamente de mi favorita este micrófono relacar después la mostrar otro micrófono que tengo pero la gracia de esto es que se conectan muy fácil con el teléfono y son una especie como de airport como igual que los audífonos de apple esto este que es carga porque los micrófonos vienen siendo estos dos tenemos esta base para el teléfono y esto es una batería externa si se fijan todas las posiciones donde dan las cosas tienen puertos de carga y esto tienen los contactos por ahí entonces tenemos todos los micrófonos y esto y esta parte de acá la gracia que tiene que nosotros podemos sacar esto que es el adaptador para iphone y podemos poner el de samsung entonces enchufo esto en la parte de abajo del teléfono del iphone y aquí esto me lo pongo en la bolera y puedo guardar el audio en el teléfono con el vídeo o en conjunto acá porque esto tiene una memoria una memoria interna de 30 gigas y aquí me aparece la batería de cada uno de los micrófonos la señal de cada uno de los micrófonos y me aparece también la batería de este receptor y además trae este adaptador que es para la zapata de la cámara la parte de arriba en caso que queramos poner esto enchufarlo a la cámara entonces puede usar iphone o samsung podemos ocuparlo con un micrófono inalámbrico de la cámara ni cuando uno grabar en el exterior ayuda demasiado porque te ayuda a aislar todo el sonido ambiental por ejemplo las juntas de auto sería imposible grabar un vídeo hablando por toda la cantidad de gente gritando sonores motores sonando y todo entonces para ese tipo de situaciones este micrófono realmente es increíble y el primer micrófono que me compré también es marca relacar este nuevo puerto con el nombre del modelo este el micrófono y este es el soporte que va en la zapata también esto parte de acá se llama zapata entonces uno pone esto acá uno lo aprieta y después uno acá puede montar el micrófono y uno le puede poner este cortamiento que es como se llama cola de zorro cola de gato es para disminuir el sonido del viento y lo mejor de todo este micrófono es que un micrófono direccional entonces va a agarrar la mayor cantidad de cantidad de sonido hacia la dirección que nos está apuntando por ejemplo si yo pongo hablar acá atrás no va a detectar también ese sonido y va a concentrarse en el ruido que haya en la parte de allá y si estuviera grabando al revés el ruido que ustedes emitan lo minimizaría y se enfocaría en el sonido que yo estoy reproduciendo otra cosa a la que no se da tanta importancia pero también es súper importante son accesorios por ejemplo tenemos este que lo ocupamos muy pocas veces pero anda súper bien es un brazo articulado y funciona para hacer reviews de los autos que es algo que he estado haciendo últimamente los pego en el paraliza por el lado interior y pongo el teléfono acá grabándose a mí tenemos este y este que son para la opro este uno corto fijo y este es algo más grande que se puede extender de hecho y queda harto más largo y estamos pensando ahora tenemos la idea en mente de una cámara la insta 360 x3 que es una cámara que era 360 y con este tipo de accesorios que harían increíbles las tomas así que esto se va a quedar por un rato más y este es un trípode la verdad me lo compré pensando en los blogs que pensaba que iba a grabar con la cámara grande con la nikon y pensaba grabar así pero pasaron varias cosas y termine grabando al final hoy en día todos los vídeos con el iphone que después vamos a hablar de eso pero tengo también este tipo de que es lo mismo pero más chiquitito y tengo un trípode grande los típicos de fotografía que estoy ocupando ahora por eso no se los voy a mostrar y vamos a aprovechar de hablar del iphone que es la cámara con la que estoy grabando el día de hoy y con la que grabo la mayor cantidad de mi contenido el iphone 12 pero el iphone que estoy ocupando es un teléfono que graba en resolución 4k las cámaras lentes las gradas están 240 fps tiene modo hdr que es high definition resolution que definición de alta calidad tienen zoom en 05 se puede poner la velocidad de obturación súper lenta hasta en 30 segundos para fotos nocturnas lo único que me complica del iphone bueno son dos cosas uno el tema de la memoria que me va quedando todo mezclado con mi día a día entonces hasta he pensado en tener dos teléfonos uno para grabar y otro para mí pero la verdad no es tan terrible lo que sí complica del iphone es la batería cuando uno quiere grabar un día entero por ejemplo en codewa en un car me en un tema tag te quedas corto batería con una batería externa no hay problema y te alcanza pero de repente un poco tedioso también tener que andar con la batería conectando desconectando preocuparse de cargar la batería el día anterior y todo eso pero si están partiendo en fotografía o en vídeo yo lo desafío completamente a partir con el teléfono cualquier teléfono hoy en día en el mercado sirve para dar un inicio ver si te gusta o no te gusta la fotografía no es necesario ser por lo más caro y de hecho yo como les comento tengo la cámara grande y hoy en día lo ocupo sólo para lo que es fotografía todo lo que más cotidiano y más de instagram hasta este vídeo lo estoy grabando todo con el iphone así que no se peguen en las cosas caras las cosas tan buenas entre comillas porque de repente no es lo más conveniente y no es lo mejor para lo que ustedes necesitan y vamos a lo bueno a lo bueno a lo bueno al filete a lo que yo sé que todo les gusta que son los drones yo tengo un dji mini 2 es un drone bastante básico me atrevería a decir que es lo más básico dentro del mercado ya más pro porque esto igual es un drone que era en 4k 60 fps tiene un estabilizador súper bueno dji vende este drone en dos formatos se puede comprar el puro drone con una batería y el controlador y la opción que la que tengo yo es el fly more combo y varios drones más también los vende así con este combo que es un bolso impermeable con unas pequeñas divisiones tiene esta batería pueden ver los niveles de carga y son las distintas baterías que funciona con el drone aquí tenemos tres extras y además esto tiene el conector usb y usb c para poder usarlo como batería externa yo por ejemplo acá cargo mi iphone cuando estoy en los carmics o cosas que sé que no quedan sin batería el control remoto que uno pone el teléfono acá esto también te da la opción de cargar el teléfono porque es necesario tenerlo conectado en la parte de atrás aquí tiene el conector de adentro con el conector de samsung y bueno tiene extremos modos por normal y cine cine es lo más lento sport es lo más rápido de repente cuando hacemos tomas siguiendo un auto nos vamos por sport si queremos una toma cinemática o un paisaje o algo más lento más estabilizado nos vamos por el cine y si no uso normal el drone también viene con estos dos protectores este es súper indispensable que es el que protege el gimbal porque es súper sensible que esta parte de acá es un brazo articulado en todas las direcciones que estabilizan las cámaras cosa que si el drone se mueve así o se mueve así la cámara igual siempre se va a mantener completamente derecha y en la parte de acá atrás tenemos acceso a nuestra batería y tenemos también aquí la tarjeta micro sb y lo último que incluye este kit son un par de herramientas hélice y tornillos las cosas más básicas que suelen fallar la verdad para hacer algo principiantes no es lo más barato pero si algo que no les va a fallar y si falla el día de mañana además tiene buen servicio técnico por lo menos acá en chile y les voy a mostrar por último acá la parte donde pasa toda la magia pero aprovechar de mostrarle acá el otro trípode que les estaba comentando antes y tengo arriba esta adaptador que es para el teléfono que me han dado perfecto me costó como 8 lucas por mercado libre y la verdad es una salvación así que también lo recomiendo harto aquí tenemos macbook pro m1 de 2019 si no me equivoco para lo que edición jugar programa y todo anda perfecto este monitor que también asus anda increíble el único monitor que he tenido pero la verdad los colores y todo anda perfecto y esta es la más nueva inversión de este setup que es la mejor yo creo hasta el momento que es un adaptador para poder cerrar varias cosas de usb tiene seis entradas y una entrada acá de corriente y son todos para carga rápida así que aquí es donde enchufo todas las cosas tengo esto fijo como set de carga aquí tenemos la luz tiktoker para hacer las grabaciones y el soporte también para el teléfono con su cargador de carga rápida y ese sería el review de todo mi equipo fotográfico espero que hayan disfrutado este vídeo la verdad ha sido un equipo que me ha ido costando juntarlo con el tiempo pero se ha obtenido grandes resultados la verdad así que creo que cada peso invertido en este equipo ha valido la pena y algo que siempre lo incentivo a hacer es probar cosas nuevas yo con la cámara jamás me hubiera imaginado algo como esto estar haciendo vídeos en instagram en tiktok en youtube algo que jamás hubiera pensado pero le agarré el gusto agarré la cámara agarré el computador me puse a editar a sacar fotos y me encantó así que prueben cosas nuevas algo que siempre le insisto hacer y si tienen cualquier duda de cámaras de vídeo de computadores yo no soy un genio pero yo creo que los puedo ayudar a este punto y aprendí bastante así que eso acuérdense de suscribirse al canal lo que más me ayuda para poder seguir creciendo y haciendo vídeos cada vez más entretenido denle like compártanle este vídeo a sus amigos fotógrafos comenten y nos vemos en la próxima ya no sé si aventura trabajo mecánico o qué pero no sé ya no sepa dónde va este canal pero va eso es lo importante así que eso nos vemos gente en el próximo vídeo chao chao y y y y y y y